¿Soy ahí la gente de Johncito? Hey, ¿todo bien a la gente de Johncito? En el Facebook Ya saben, sigan a Johncito Talento natural de Colombia Aquí lo vamos a ir a poner en las ligas mayores con este sonido Ah, por allá Fredo, vea ¿Dónde está Johncito? Este es Fredo, de Lucky Bossy Baby Controlando la nave Ese es el dueño del estudio, vea Ay, papi Entonces esto, este es Acá, hey, yo Y con ustedes Papi Gracias a toda mi gente El primer rap en vivo Gracias por su apoyo me han brindado Por la fe que me han tenido apoyado Hey, que no demos letras Gracias a Dios primero que todo Esto es regalamiento a nosotros Como los modos Faltan oportunidades Pero no sobre el talento Esto es porque vamos a estar pendiendo el tiempo Si de haber sorpresado nunca hemos quedado Si todo lo que tenemos es porque lo hemos luchado Esto es un Freestyle Para liberar a todos los que están secuestrados Soltando la rígica Así lo hago Hey, hey, primeramente Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Te lo beso Todo lo malo que hiciste Te lo perdono Mundo explosivo Mundo de dolor Gente atrapada En el humo y el alcohol Un niño que era bueno Malo se volvió su madre no creía que se dañaría a los 15 años marihuana consumía no metió en una escuela y con el nada decidió los hijos de bedo toda para el amor de mi gente a ti, a ti, a ti a ti, a ti, a ti a ti, a ti 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 No, 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 no hay. No, no. Listo, señor, hágale. Lo que pasa es que como estamos camellando... Saluda a la gente de Perú, papi. Saluda a la gente de Perú. De Costa Rica. Delijo Perú, de Costa Rica. De Steven Chávez. De Steven Chávez. No, no, estamos camellando. Parce, ¿cuántos años tiene esta fruta? Le decimos a fruta. 15 y rompiendo. 15 y rompiendo. Aló. Listo, dale, para acá lo espero. No se demore. Ryan Soh, Fredito, te estoy esperando. Ryan... Lo dice ahí. Saluda a la gente de Simón Bolívar. Conta, Jorday. Jorday, ¿qué pasó con Jorday? Dicen por ahí. A la gente que está... Estamos hablando. A la gente que está... Estamos hablando. Bueno... De la 49 también. Tomó su... Sebastián. Tomó su decisión. Tomó su decisión. Digo que... Que de pronto... Para él estar aquí, de pronto... Él está en... Cada vez es un mundo diferente, mire. Todo el mundo hace lo que quiera con su vida. Es verdad, es verdad. Todo el mundo toma sus decisiones. Así es. Saluda a Cartagena, papi. Cartagena. Saluda a mi gente de Cartagena. Uruguay, papi, contigo, dice. Uruguay, Uruguay, contigo. Uruguay, Uruguay, contigo. Tijuana. Guay, la gente de Tijuana, México. Ecuador, papi. La gente... Te pido, Ecuador. Este es Miami. Este es Miami. Dímelo pensando yo, Cali. Ya mismo me prendo. En Honduras, papi. En Honduras. La gente de Honduras le meto mucha rostura. Calla por raperos porque tengo la cultura. Porque suelto me serviste. Yo soy de verdad. Porque existen los malos. O también se batalla. Porque existen los malos. Pues muchos se preguntan. Eso que dicen tranquilo. Pero por detrás se burlan. ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanto racismo? ¿Por qué tanta muerte? ¿Y por qué tanto homicidio? ¿Por qué será que el rico tiene un grado especial? ¿Por qué será que el pobre lo trae como un animal? ¿Por qué será que hay hombres que golpean a sus mujeres? ¿Por qué será que el padre que sus hijos no los quiere? Como quisiera poder cambiar el mundo. Que el lodo y los rigores se vayan a lo profundo. Que se diga más te quiero. Que el amor rompa el dinero. Que menos discoseca. Más congregaciones. Menos discusiones. Que las bendiciones. Sacaba más visiones. Que todo el mundo se ve que sufriendo la verdad. Y el camino que da vida por la eternidad. Cantando vacilao. Metiéndole con el dream. La gente de Sonora y la gente de Medellín. De Chiapas. La gente de Chiapas. Y la gente de Chiapas. Mi talento se destaca. Calturando porque Dios es el dueño de los brindos. Guatemala. Diciendo las cosas claras. Dotando el temple day para la gente de Guatemala. Vacilao. Relajao. Por aquí. Nosotros hacen toleri. Que ya en todo fue aquí. Bendiciones. Elisabeth. Elisabeth. Un saludito Elisabeth. 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 Recalao. Casino a dos a vez. Pero yo estoy con mi dios. Bien rebel. Es de Costa Rica. Es de Costa Rica. Costa Rica. Tuch. Johncito. Cuéntale la gente de dónde viene usted. De dónde nació. De qué barrio. saluda a la gente de puerto rico es que acuña por acá sebastián dice que mucho capo la gente de brasil chile pregúntale a la gente que de dónde lo están viendo pregúntale a la gente que de dónde lo está viendo leoncito pregúntale lo masturbas colombia arizona está aburrido arizona de barranquilla papi de barranquilla y le vino con arizona el jefe de la zona se metieron los dueños de la zona y le improvisamos para arizona si tú quieres comemos en mardona la banda se pone buena es bien sabrosona metiéndole vacilado soltando bien un freestyle doncito guasevedo que lastima por Dios ay ay saludos de venezuela que está pasando una crisis la cosa está bien difícil rapengo seguro vean a venezuela y reinplacen a maduro Doncito, háblale a la gente acá, cuéntale cómo ha pasado acá. Cuéntale bien, hablando. Cómo ha sido el trato. Desgrado vacilado, gomeleado. Gomeleado. Metiéndole en la ley de que desde que llegué a Monterrey me han tratado como un rey vacilado. Gomeleado. 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 ¿Y cómo está Johncito instalado? Papi, la gente de Santiago de Chile. La gente de Santiago de Chile. De Sinaloa. De Sinaloa. De Sinaloa. Saludos a Heriberto Vázquez, papi. Saludos a Heriberto Vázquez. Papi, mi gente de Carolina, Puerto Rico, lo está viendo. Mi gente de Carolina, Puerto Rico. La gente de Ciudad de México, papi. La gente de Ciudad de México. España. En Bogotá también, en la capital de nuestro país. La gente de Madrid, porque yo le voy a Real Madrid. Papi, la gente de Cali también te está viendo. La gente de Valle. La gente de Cali. Gente, nos vemos. Saluditos. Buenas noches. Plot. 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 Jajajaja. La gente acá de Monterrey. La gente acá de Monterrey. En Latino y Pocos Music cuando quieran. Guatemala, Panamá. Papi, la gente de Barrio 13 de Junio allá en Cartagena Papi, la gente de Tumaco, Nariño 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 Mataron a mi amigo que era inocente Todo sucedió cuando iba caminando Una a cuatro puertas se iban disparando Ahora mis amigos están de luto Los que acabaron con uno del grupo Soltando freaky, metiéndole fumar que palestina Y presa con los barrios que no pueden comer Para la gente de Argentina Para la gente de Argentina, la gente de Buenos Aires Ya emprendizó mi meta y nunca me quedo sin aire Y saludos para el brujo de Coajimalpa Saludos para el brujo de Coajimalpa Desde Orlando, Florida Desde Orlando, Florida, papi Chile, papi La gente de Chile Vamos a seguir con nosotros Gracias mi gente Hasta la próxima Esperen un nuevo traje De Fintal Callejero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!